Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft Y bueno chicos, nos encontramos en Escapad de la Bestia Y hoy me encuentro motivado ¿A qué me refiero? Pues que voy a ganar todas las partidas por como que me llamo... Sergio, hola, buenos días bestia, que me va... Uy, ¿quiere team? ¿quiere team? Pues no, no, team, team no, team no Vale, estamos en el mapa labanito, cosa que... Ah, vale, va, ah, espera Vale, sí, creo que ya sé cuál es Yo es que me moría de pato, ya sabéis que... Que por los patos ya... Todo dicho, ya está Que después me lío y no sé qué digo y... Y pues eso Y vale, que no tengo memoria, básicamente no me acuerdo, madre mía el lagacillo Y no me acuerdo de los mapas Y vale, a ver si la bestia no es manca Y no es manca Y no se cae por aquí, ¿sabéis? Porque es que hay cada bestia que no la conocéis vosotros Porque si no... Y vale Vale, que no llego con esta pedra que me enredo de antes Madre mía Vale, ha sido sensacional por la bestia, ha muerto, madre mía, cómo muere la gente Vale, no, es que por aquí creo que había un atajo Que me enseñó... Que me enseñó un amigo Pero es que no me acuerdo dónde era, ¿sabéis? Pero bueno Da igual, nada de tajos Nada de tajos Y vale, creo que después de esto ya está Ya está, madre mía Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo para el body Vale, la espada La espada Y vale No sé para el final, para el principio Porque la bestia no sé por dónde irá, ¿sabéis? Vale XD No, no has muerto No, te tengo que matar yo No has muerto, te lo digo yo Mira Bueno Espera, de hecho Quiero saber A ver si me da tiempo A ver, a ver, a ver A ver Si es que lo sabía, tío Estaba por aquí abajo No sé si lo habéis visto antes conectado Pero sí, estaba por aquí abajo Y es que dije antes Verás como la bestia es manca Y se cae aquí Y es que se cae, madre mía Vamos a la siguiente partida Vale Vale Pues esta vez En el mapa de cárcel Y vale Sergi XFD FFD Mi mente futura Me dice que usted Va a ser la bestia Yo, ¿y este qué hace aquí otra vez? Vale Bueno No, me quería decir El, 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 el El guala Almorza No sé Si puedo comprar VIP por SMS No, no se puede comprar VIP por SMS Vale Cuidado que esto ya ha empezado Y vale Cuidado Vale A mí me suele alaguear No sé si alguien se acuerda Porque yo subía ¡Ueh! Vale, subía vídeos En este mapa Bueno, subía y sigo subiendo Aquí me muero Y pues Ahí siempre me alagueaba Me daba algún que otro Los gacillos Y pues eso Y vale Vale, empezamos El turno de cárcel Vale Vale Aquí espero que no haya lava por ahí Para, para que la bestia no se muera Y la Vale, por aquí No te emociones ¿Eh? No, no empecemos Y La bestia no se muera Mira Ahora Un pequeño empujoncillo por aquí Dime que no me siguen de cerca Porque quiero coger yo todo Bueno, mira Me siguen de cerca No sé quién es Pero bueno Ah, amigo Vale, ya me acuerdo de este mapa Sí, sí, sí A ver Esta parte no me gustaba Pero bueno Vale Esto para acá Esto para acá Hay que hacerlo despacito Y sin prisa Con calma Está todo mejor hecho Vale 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 Mira, de hecho voy a poner el checkpoint Aquí ¿Por qué no me siguen? Vale 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 ¿Qué susto la bestia? Loco, 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 loco No, no, no Sube, que sube Sube, que sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Hola bestia Buenos días Estás tú que abajo Estás tú que abajo Vale, vale Bestia Lo siento Sergi Mira que asco de bestia tío No, 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 no No, si es que al final Verá que va a matar a todos Vale Vale No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues me miro para abajo No, no, no Me mata, me mata Me ha matado, me ha matado Chicos, lo siento Me ha matado, me ha matado Y Comprimamos que me ha matado Bueno, mira Si se va para adelante No, no, no Que está subiendo Sergi Tú eres tonto Vale, mira Aquí Es cuando tenemos que hacerle el lío Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Ya veré, ya veré No, tío Tenía que haber puesto el checkpoint Mira, de hecho Tengo una idea Chicos Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ya veré Vamos a trolear a bestia Pero bien troleada ¿Cómo vamos a hacer? Pues mira Las bestias que son así de tontas Hay que trolear a bien troleada ¿Sabes? Ya veré, ya veré Ya ¿Cómo lo tengo en la mente, tío? Lo tengo muy Pero que muy planeado Vale, no Espero que me persiga No, no, no Me tiene que persiga Me tiene ¿Para qué se plan? Funcione Me tiene que perseguir Ven Vale, ¿por qué? ¿Qué le voy a intentar? Llevar para atrás Y después Coloca checkpoint Y pulsarlo No Bueno, oye Que Bueno, pues mira Estas bestias no están tontas ¿Sabes? Bueno A lo mejor A lo mejor es más lista De lo que pensamos A lo mejor está haciendo Team Digo Team Sí Por ahí Vale Es que Es que La bestia me lo va a dejar crudo ¿Sabes? De hecho Voy a poner un checkpoint por ahí Porque no me fío Ni un pelo Vale Ya se la ha pasado Es lo malo Vale Ya habrá llegado por las cosas A ver Me ha ganado Me ha ganado ¿Qué intentaba hacer? Llevarla para atrás Si me perseguía Pero es que tío Esta bestia es muy guarra Pero es muy guarra Mejor Muy guarra ¿Por qué? Pues porque Ya habéis visto lo que ha hecho Espera Voy a poner otro checkpoint ahí Y es que yo también Soy tonto Y no he saltado bien ¿Sabes? Aquí Mira Subir No tío Qué gordo Qué gordo Qué gorda la bestia Y vale chicos Por si alguien no se ha enterado De lo que quería hacer Era Si me perseguía Llevarla al final Y después ahí Pues Poner el checkpoint Darle aquí izquierdo Que me llevasse para adelante ¿Sabes? Pero no La bestia tiene que ser tan guarra Que se carga a todos Sin pasarse el parkour Yo He estado a un salto De pasármelo Y poder matar a la bestia Es que He estado a un salto Oye ¿Qué es eso? Es que No sé ni hablar ¿Sabes? Madre mía Vale Después de no saber hablar A ver si esto empieza ya Y pues Empezamos Bastante bien La partida Espera De hecho Voy a quitar el móvil Porque estamos cerca Oh Vale Vale Es que me podía matar ¿Sabes? Espera De hecho Voy a poner por aquí Yo Yo aquí Sin chequeías Yo aquí A lo rápido Vale Me viene Joder Es que están pegados A mí ¿Sabes? Necesito Un poco De espacio personal ¿Vale? Me está usted Con su cabeza en mi culo Y eso no me gusta un pelo Porque me siento un poquito Perturbado Pero bueno Solo un poquito Vale Ahí Vale Aquí ya Ya está el saltito El saltito Ya Ya conocéis vosotros el saltito Vale Cuidado con el personaje este Cuidado que el personaje este Me va a quitar todo Es que lo veo Es que lo veo Madre mía Que ha hecho atajo Vale No No me va a quitar nada Porque lo tengo yo ahí A ver Porque hay dos casas Y él tiene que ir a una ¿Sabes? No puede estar a la dos a la vez Bueno O a lo mejor Es el más pro de su casa Y llega a las dos a la vez No Mira De hecho Le ha adelantado De hecho Le ha adelantado Y voy yo A la casa más cercana Vale Una Es asesinada por la bestia Vale Mejor Mejor Que se ponga ahí asesinado Vale Todo Todo para mí Todo para mí Vale Vale Ya está Y el que va a matar a la bestia ¿Quién va a ser, chavales? ¿Quién va a ser? ¿Quién creéis? Eso no es sin pregunta, chicos Y soy yo Vale Al principio Vale La bestia Mira la bestia Mira la bestia Mira la bestia Mira la bestia ¿Tú a dónde ibas? Bestia ¿Tú a dónde ibas? ¿Tú a dónde? Mira Me la voy a cargar A flechas Bueno, mira De hecho Si bajo Más rápido ¿Por qué? Yo Ahora hago así Bumba Adiós Adiós Segunda partidita ganada Vamos A la Bueno, no Llevamos Cuatro Tres partidas, ¿no? Sí ¿Qué es eso? ¿Lol? ¿Qué atapack? ¿Lol? Bueno, descubriendo ¿Lol? Qué guapo, ¿no? Bueno Sin reos A la siguiente partida Vale, chavales Nueva Partidita En el mapa de levels Y vale De este mapa sí que me acuerdo Más porque lo juego muchas veces Ya por simplemente El hecho de este cuarzo Aquí en marroncito Y la lana blanca Ya es que me lo recuerdan Y sí Ya os diré Como ese mapa, ¿sabes? Por ejemplo Primero hay que pasarse Como un pequeño Bueno, la reverente No es porque siempre hay que Hay que ir a un camino, ¿sabes? Mira, primero era recto Después a la derecha Después a la izquierda Bueno, en realidad No me motivo más Porque no me acuerdo Pero bueno Sí, sí, sí Como es el mapa Hola, señor Miguel Papu Pro No me va a alcanzar No, mejor no voy a decir nada Que después ya pasa lo que pasa Mira, a la derecha Después a la izquierda Después a la izquierda Después derecha Después derecha Después izquierda Lo que he dicho No, y ahora hay que subir por aquí Sin caerse Porque yo me suelo caer Alguna que otra vez Vale, ya está Ya está, ya está, chavales Vale, cuidado que aquí También me suelo caer Vale Cuidado, vale Todo controlado, chavales Todo controlado, todo controlado Cuidado que aquí También Me caigo Vale Nada, nada, nada Me caigo Cuidado Vale, vale Vale, vale Sencillo Todo sencillo Para el señorito Sergio Vale Vale, cuidado que aquí También me he caído Alguna que otra vez Mira, de hecho El truco Es hacerlo en diagonal Cuidado Vale, está un pelo No debería jugarme tanto Debería poner un checkpoint Bueno, que ya me lo he pasado Vale No, cuidado que hay huequecitos Que pues Sin comerlo y beberlo Me mato Vale A ver si Aquí la telaraña No, me distrego mucho Bueno, no me quita mucho tiempo Mejor dicho Porque está Ya ahí adelante El botón Botón Vale, de hecho No me sigue nadie, creo Pero no sé Yo de hecho Me voy a quedar todo Sí, me voy a quedar todo Porque yo Porque ese cofre está vacío Vale, aquí está Vale, hubiera estado bien Que me hubieran dado potis Pociones Pero bueno Como no me las han dado Pero no pasa nada O un arco también Vale, chicos Nuevo mapa En el mapita Madre mía Nueva partita En el mapa De B.S.K.B. No me acuerdo Como Tengo vértigo No me acuerdo Como era este mapa Es decir, ¿verdad? Pero bueno Supongo que Como no lo reconozco Es difícil Porque yo no juego Al mapa difícil Es decir, ¿verdad? Oye, señor Pero bueno Bestia No, yo creía Que esto era Para el propietario No, de broma Vale Hice cubito Cubito de hielo Ice cubito Vale Se le ve enfadado Se le ve enfadado Cuidado Lol Vale Amigo Sí, ya me acuerdo De este mapa No me gusta Pero bueno Por eso no juego Pero bueno Sergio, por favor Sergio, por favor No empecemos A hacer el tonto ¿Qué coño está pasando ahí Que no puede subir? No Vale Madre mía Madre mía Madre mía Es que nos va a matar Y encima me la veo Vale Lo que puedo hacer No, es que estamos aquí todos Estamos aquí todos Y esto no puede ser No, no, no puede ser Ya me ha matado Confirmamos que me ha matado Confirmamos 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 Bueno, aún no Aún no Aún no ¿Puedo ir así por la vida? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vale En este mapa Tampoco me acuerdo Cómo era Pero bueno Creo Creo que sí No, no sé cuál es O bueno, sí Puede ser que sí Bueno, ya veremos El Unaix ¿Quién es Unaix? ¿Unaix? ¿Unaix? ¿Dónde está? La bestia ¿Dónde está? Vale, esto va a empezar A ver si es el mapa Vale, sí Ya sé cuál es el mapa De hecho voy a subir por aquí Coco en el cerdo Lo huevo Vale Vale Vale, por Dios Vale, pues me piro por abajo ¿Qué quieres que te diga? Pero yo me piro por abajo Ya que paso de estar dando la vuelta Y vale Sí, me acuerdo de este mapa Ya que pues lo jugué Hace un montón de tiempo Con mis amigos Uno de ellos Era BlueGTX Que alguien sabrá ¿Quién es por el directo? Vale, por Dios, tío Me cae guay Es que estoy fallando En unas cosas Que no fallo yo nunca Pero cuando digo nunca Es nunca De hecho voy a poner un checkpoint Porque no me fío de mí mismo Vale, aquí Solía haber un palo ¿Eh? Mira qué palo El empuje Vale, es que la bestia Ahora con estos palos Este palo en mi posesión No me puedo matar Es que es imposible A ver, por poder puede Pero muy difícil Cuidado que me caigo Vale 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 No Vale Vale Estoy por poner otro checkpoint Estoy por poner otro checkpoint Porque Yo No me la juego Nada De mí mismo Y pues Mira, de hecho Mira, es todo lo bueno De ir por el carril de arriba Porque es mucho más rápido Y vale Si no recuerdo Si era por aquí abajo Vale Espero que el señorito Se me haya dejado algo Porque yo quiero ser el que mata a la bestia De hecho es que esto la toma por culo Yo Por no Vamos Que seguramente también esté Al fondo ya Pero bueno Que se lo va a hacer No Vale Voy a poner otro checkpoint Porque no me fío De mí mismo Vale, vale Estoy controlando chavales Estoy controlando Vale Recemos 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 A ver Una cosa es que sé Que me saca ventaja Pero es que la otra cosa es ya Ya la velocidad de este chavalín ¿No? A ver No me había dejado algo Bueno, no me había dejado nada De todas formas Así que Las flechas Sí, yo más que quiero las flechas Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo De ahí No puedo grabar otra partida Ya que pues En 5 minutos básicamente Me tengo que ir Y pues no quiero arriesgar A lo que dure una partida Y bueno Que contaros Que la velocidad de este chaval era impresionante Y bueno Que si queréis que siga subiendo Escapa de la bestia Aunque bueno Si no me lo decís Pues yo lo sigo subiendo Ya que es una modalidad En la que me divierto Y me gusta bastante Pues eso Dejenme en los comentarios Y apoyar este vídeo Y bueno chicos Espero que os haya En... No sin hablar Espero que os haya encantado El gameplay de hoy Si os hagan un buen like Yo soy Sergio Y... Adiós Hola señor Luisín